Se trata de gobiernos de delincuencia organizada. La Convención de Palermo describe que un grupo de delincuencia organizada se conforma cuando tres o más personas cometen delitos que tienen penas de privación de libertad de cuatro años o más. Y si ustedes observan, el gobierno de Nicolás Maduro, con su vicepresidente, con su gabinete, con su ministro de defensa, con su partido político, con su asamblea constituyente dictatorial, son más de tres personas que cometen delitos de falsedad material, falsedad ideológica, asesinatos, instruyen torturas, control de prensa, atentados contra la libertad de prensa, contra la libertad de expresión, pero algo mucho más grave. Crímenes contra la humanidad que producen una migración forzada que ha generado centenas de miles de venezolanos en el exilio, que perjudican a terceros países porque generan una migración forzosa. Además del señalamiento del narcotráfico y del hecho de que Venezuela se ha convertido en el hub, en el eje del tráfico y comercialización de la cocaína que producen las FARC y los sindicatos cocaleros de EO Morales en Bolivia, además con fines de sostenimiento logístico al terrorismo de origen islámico en la otra parte del mundo. El otro tema que respalda esta afirmación de que se trata de gobiernos de delincuencia organizada es el hecho de que si ustedes observan las acciones y los hechos de los gobiernos de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador con Rafael Correa y Nicaragua con Ortega, no hay un hecho político que no sea un acto criminal. No existe una decisión política que no sea un hecho delictivo. Y eso nos muestra que cuando hablamos de las dictaduras del castrochavismo en América Latina no estamos hablando de política, estamos hablando de delincuencia organizada, por lo que ya existe una fuerte corriente y una fuerte tendencia para aplicar la Convención de Palermo a las personas que integran estos regímenes dictatoriales.